Soy su amante y que... Soy su amor preferido Soy la otra mujer Y tal como me ves Soy su fruto prohibido Mira esto es mujer A defesio escondido Soy la dueña de él De su amor, de su ser Todo lo de él es mío Hoy te falta conocer Tengo el fuego encendido Si te crees tan mujer Pregúntale por qué Ya no duerme contigo Yo le doy mi querer Lo caliento de tu frío No hay ninguna mujer Me podrá detener Pelearé lo que es mío Yo soy su amante y que... Sé que él es tu marido No hay ninguna mujer No hay ninguna mujer Le pusiste en su ayer Condiciones sin motivo Lo empujaste a ser infiel De su piel Tomé la miel Le desperté lo dormido Si él a mí me fue infiel Le perdonó su castigo Le perdonó su castigo Tonta un rato de placer Se lo da cualquier mujer Yo conozco a mi marido Te recuerdo para quien Tengo el fuego encendido Fuego, llama, no sé qué Lo que sea apagaré Al diablo se irá contigo Yo no lo pienso perder Ese hombre es sólo mío Hoy tendrá que escoger O su amante o su mujer Él conmigo o él contigo Yo soy su amante El porqué Te lo dirá tu marido De tus celos y del porqué Mírame como me río Mírame como me río